Hola, soy Gloria y te invito a que te quedes hasta el final del video. Hola a todos, gracias por visitar mi canal El Rincón de Gloria. Hoy les traigo una súper deliciosa y saludable receta de espagueti de zucchinis o suros como se los conoce también. Es muy fácil de preparar y es deliciosa porque tiene ingredientes claves como aguacate, además lo podemos hacer con camarones y si desean que sea totalmente vegana pues entonces simplemente omiten los camarones. Pero es súper rica la salsa de aguacate con jugo de limón, cilantro, pero todos los ingredientes que nos encantan y espero que se queden hasta el final de la receta. Si les gusta el video, entonces no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal, además de activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Entonces quédense hasta el final del video. Ok, entonces estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar unas dos cucharaditas de aceite de oliva, sal, pimienta roja o pimienta negra si lo desean, de dos a tres aguacates, tres zucchinis. Vamos a utilizar una tacita, una de estas cajitas de tomates cherry o tomate tipo uva, el jugo de dos limones, puede ser verdes o amarillos, lo que sea de su preferencia, unas cuatro cucharaditas de cilantro picado. Tengo aquí tres dientes de ajo, una taza de choclo desgranado o pueden utilizar una lata de choclo también, no hay problema. Y tengo aquí aproximadamente 30 camarones. Entonces ahora empecemos con la preparación. Esta es para tres personas que rinden. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer nuestros sudos. Entonces vamos a utilizar este spiralizer y vamos a cortarle los bordes al zucchini. De esta forma. Están medio chuecos, espero que salga bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ok colocamos ahora nuestros suros en una bandeja y los podemos agarrar así con unas tijeras de cocina simplemente les hacemos un pequeño corte trim para que sea más fácil cuando los vayamos a comer ahora algo que les quería decir es que usualmente cuando usan spiralizer les van a quedar estos pedacitos así en los filos bueno es comida igual no los boten yo los guardo y con esto podemos hacer luego cualquier cosa ponerlos en una sopa o algo así para lo que ustedes quieran pero es comida también lastimosamente el espiralizer deja esos filos y lastimosamente no los podemos utilizar en esta receta pero los podemos utilizar en cualquier otra cosa ahora vamos a poner en una sartén a fuego medio alto dos cucharaditas de aceite de oliva y vamos a agregar el ajo y vamos a sofreír el choclo a esto le vamos a agregar sal y pimienta a nuestro gusto bueno ahora ya tenemos nuestro choclo listo y voy a echarle una cucharada de mantequilla y otra cucharadita de aceite de oliva una vez que esté derretido le voy a agregar los camarones que los tengo acá ya los alineé por separado le puse sal le puse pimienta de la negra porque ya le he puesto roja aquí no quiero que sea tan picante y también le he puesto un ahora agrego los camarones y dejo que se sofrían hasta que estén listos que va a tomar más o menos de dos a tres minutos máximo ok ya están los camarones entonces ahora los vamos a retirar del fuego y los vamos a reservar ahora vamos a hacer nuestro dressing de aguacate ok en su vaso para su licuadora vamos a echar los aguacates el cilantro el jugo de los dos limones sal al gusto y pimienta al gusto y pimienta al gusto y entonces esto lo vamos a procesar o a triturar ok ahora sí estamos casi listos lo único que tenemos que hacer es adherir o agregar los camarones del choclo a los suros o a los espaguetis de zucchini vamos a agregar también los tomatitos que los vamos a partir en mitades y luego le vamos a echar el aderezo listo esto se mezcla y está listo y siempre es recomendable que prueben los ingredientes por separado siempre para ver cómo están de sal y una vez que están satisfechos ya los pueden mezclar todos esta es una receta que es conveniente comerla en este momento es muy saludable la única razón por la cual no es bueno guardarla por tanto tiempo es porque tiene aguacate y aunque tiene limón se puede también oxidar entonces es muy rica muy fresca muy liviana y sobre todo saludable entonces espero que realmente se animen a prepararla y que la prueben bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado esta receta de espaguetis de zucchini porque la verdad es que es muy ligerita es muy saludable nada de carbohidratos pero con mucho 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 sabor así que anímense a probarlas seguro que les va a encantar y pues si les gustó de nuevo déjenme sus comentarios suscríbanse y activen el botón de la campanita para que puedan recibir las notificaciones de todos los videos que subo entonces gracias y hasta la próxima receta bye